Hola, soy Luis Felipe Montoya. Encargado del área de cirugía y estomatología en la clínica Premium Dental. Tengo más de 17 años de experiencia, 7 años de experiencia con la clínica. En el área en que nos desarrollamos es en el área de estomatología y los manejos de tejidos de la cavidad oral. Y en el área de cirugía oral también con el manejo de cordales, dientes incluidos y uso de aditamentos para movimientos ortodónticos por la vía quirúrgica. Premium Dental lo hacemos todo por una sonrisa.